Hay muchas expectativas, ¿no? Y todos esperaban que llegaran juntos. Pero bueno, vivieron separados. ¿Qué pasó? Y en algún momento puede fluir la relación. ¿Y por qué no? A mí ella me encanta, pero bueno, tiene que ser algo... Sí lo digo en todos lados, lo digo a ella en la cara también, sí, totalmente. Sí, me parece una mujer muy atractiva, una mujer inteligente, sensible, no nos conocemos tanto, pero digo, si se das, se hará, qué sé yo. ¿En qué momento se dará esa salida a solos? ¿O eso es demasiado? En cualquier momento... El hotel ya le invité a un gin tonic, bueno, tenemos que hacer eso. Estoy medio trabado, ¿no?, para hablar, pero no me acordaba para qué la había invitado. Estaba cansado porque, claro... Ah, estaba ayer en un evento y lo vi ahí, por eso le pregunté si había descansado. Así que... ¿Estás tú un poco de tiempo también, Marcelo? No, pero tiempo para ella tengo. Bueno, bien, como que te está apurando. No, 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 no digo, en algún momento no sé los tiempos. Las cosas, si se tienen que dar, se van a dar. No hay que apurar absolutamente nada porque nadie está apurado. Estás muy linda, te estás mirando, estás muy linda. Ahí está, mirá. Qué buen look. Muy buen look, muy bueno. Importante, recemos para que siga en el certamen, ¿no? Porque por ahí después... Recemos, no. Pero si ahí no depende de mí, ¿no? Ahí no me tirás... No, eso depende de mí. Depende de vos. Tenés todas las cartas puestas hacia tu decisión. Wow. O sea, le tiraste toda la presionanza. Perfecto. Un poquito. Bueno, perfecto. Bueno, entonces queda pendiente el trago, el pisco... No, no, yo me gustaría que conozca cómo preparo el gin tonic. El gin tonic. ¿Puede ser? Puede ser. Perfecto. Sí, porque la vez pasada nos trajeron un gin tonic que no lo había preparado él. Y la idea es que lo prepare él. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, me gustaría que me prepare... Tú sabes preparar... Pisco sour de Malacuyá. ¿Te gusta? Me gustaría. Me encantaría. Bueno, me encantaría eso. Me gustaría que lo pruebes. Y me encantaría probarlo. Y después también me gustaría una pasta, cocinarlo una pasta que... Ah, sí. ¿Eh? Puede ser. ¿Eh? Una comidita. Yo preparo el trago y él prepara la comida. Exactamente. Me parece perfecto. A disfrutar, gracias. Gracias.